hoy nos encontramos nuevamente en geeks hype tv para presentarles otro modelo de gps de la empresa garmin que está considerada como una de las mejores en la fabricación de este tipo de dispositivos a nivel mundial en esta oportunidad les vamos a mostrar en detalle el modelo garmin nubi 265 wt que es un modelo que se está vendiendo mucho gracias a sus mejoras con respecto a modelos anteriores como ser la incorporación de tecnología bluetooth por la cual podemos utilizarlo junto con un celular compatible y hablar a través de él como con un manos libres sin perder atención mientras conducimos además cuenta con una excelente calidad y tamaño de pantalla también genera rutas dibuja mapas y localiza los satélites más rápidamente gracias a la utilización de un procesador interno de mayor velocidad además cuenta con todas las funciones básicas las cuales hacen un viaje fácil y placentero y lo más importante como la mayoría de los gps de la empresa garmin es muy fácil de usar a través de su pantalla táctil y su menú intuitivo al abrir la caja vemos el gps que viene en color gris oscuro también podemos ver el soporte con ventosa para poder colocarlo en el parabrisas el cable de alimentación para poder cargarlo desde el automóvil un cable usb para poder conectarlo a una computadora un disco autoadhesivo que sirve para pegarlo en el tablero en caso de que se prefiera instalar el gps en ese lugar y no en el parabrisas y por último tenemos el manual del equipo junto con otros folletos en cuanto a las características externas del gps vemos que tiene un tamaño compacto con dimensiones de 12,2 centímetros de largo por 7,4 de alto y 2 de profundidad y un peso de apenas 175 gramos al ser compacto y liviano podemos llevarlo con nosotros cuando bajamos del vehículo ya que entra en un bolsillo o cartera sin inconvenientes en la parte frontal trae a modo de representación un adhesivo con la imagen de un mapa y al removerlo tenemos la pantalla widescreen de 4,3 pulgadas esta pantalla tiene una resolución de 480 x 272 píxeles que nos da una imagen muy nítida y además cuenta con luz de fondo blanca para poder ver durante el día sin problemas la misma se ajusta según la intensidad de la luz para poder ver también de noche sin que sea una molestia y por último y muy importante de destacar la pantalla es totalmente táctil y de muy buena sensibilidad la cual la hace muy fácil de usar en la parte inferior de la pantalla se encuentra el micrófono de la unidad por el cual podemos atender llamadas a través de la tecnología bluetooth incorporada siempre y cuando contemos con un teléfono móvil compatible estéticamente este modelo es similar a modelos anteriores no cuenta con botones externos salvo el de encendido ya que todo se maneja a través de la pantalla táctil del mismo en el lateral izquierdo tenemos una ranura con un lector de memorias tipo usd o con el respectivo adaptador también memorias micro sd a través de la cual podemos cargar distintos tipos de mapas según necesitemos en la parte posterior se encuentran los parlantes del equipo con una buena calidad de sonido y un puerto mini usb por el cual podemos conectar el cable de alimentación a la entrada del encendedor del automóvil ya que la batería del equipo dura aproximadamente cuatro horas y en caso de realizar un viaje largo necesitamos tenerlo más tiempo funcionando también podemos conectar a este puerto un cable usb para conectarlo a una computadora y cargarle mapas e inclusive se puede cargar la batería del mismo en la parte inferior del equipo vemos que tiene unas ranuras por las cuales se adapta el soporte y en la parte superior se encuentran unas ranuras para asegurar el soporte y el botón deslizable para aprender y apagar el equipo que tiene esta forma para que no se prenda accidentalmente por ejemplo al llevarlo en un bolsillo si lo deslizamos hacia la izquierda prenda y apaga el equipo y si lo deslizamos hacia la derecha bloquea la pantalla hubiera sido de esperar que en un equipo de estas características contase con un control de volumen externo para mayor practicidad en cuanto al montaje del soporte es muy sencillo y muy seguro solo tenemos que colocárselo al gps y asegurarnos de que se traben las ranuras que se encuentran en la parte superior e inferior y luego apoyar la ventosa al parabrisas este cuenta con una pequeña palanca que hace succión y lo deja firmemente adherido a la superficie en caso de preferir instalarlo en el tablero debemos utilizar el disco adhesivo primero y luego instalar el soporte de la misma forma sobre el disco o se pueden adquirir como accesorios soportes para tableros que no utilizan adhesivos si no contamos con una tarjeta de memoria sd para poder cargar mapas lo podemos realizar conectando el gps a una computadora con el cable usb además podemos recargar la batería a través del mismo este modelo es compatible con windows 7 windows vista y xp como así también mac osx 10.4 o superior hablando ahora de las funciones de navegación de este modelo una de las principales que lo distingue de modelos anteriores es la incorporación de tecnología bluetooth que como habíamos mencionado anteriormente con un teléfono móvil compatible podemos atender y realizar llamadas a través del gps utilizándolo como un manos libres y para realizar llamadas ingresamos los números a través de la pantalla táctil otra característica que lo distingue es que si bien cuenta con la función de indicaciones de manejo por voz la cual nos va dictando y prediciendo el recorrido a través de los parlantes internos lo hace también nombrando las calles lo cual resulta más práctico para el conductor y con la función garmin garage podemos descargar distintos tipos de voz y vehículos para que aparezcan representándolo en la pantalla del gps a medida que vaya conduciendo otra función a destacar es la opción de preferencia de ruta la cual nos permite seleccionar la vía más rápida o la distancia más corta e inclusive la ruta de menor consumo de combustible cuenta con función de alerta de zona peligrosa por ejemplo en caso de no conocer el lugar por el que se está circulando también tiene alerta de cercanía de escuelas badenes peajes e inclusive radares aunque esto depende de la localidad donde nos encontremos podemos agregar hasta mil puntos de referencia propios como favoritos o localidades por ejemplo la casa de un familiar la nuestra lugar de trabajo etcétera otra característica para destacar es la función denominada donde estoy que basta con tocar la pantalla para conseguir las coordenadas de la latitud y longitud exactas la dirección más cercana y la intersección el hospital más cercano comisarías y estaciones de combustible todo con un solo toque de la pantalla otras características a mencionar son un visor de imágenes y fotos calculadora reloj mundial convertidor de moneda y unidades de medición función garmin antirrobo y muchas otras más que van a ir descubriendo con el uso lo que lo hace no solo una guía de navegación mientras conduce su vehículo sino también un excelente acompañante y asistente de viajes en conclusión el modelo garmin nubi 265 w t es una excelente opción a la hora de comprar un gps ya que cuenta con funciones adicionales como bluetooth e instrucciones de manejo por nombre de calles cuenta con un excelente tamaño de pantalla widescreen que incluso permite utilizarlo cuando hay sol un tamaño y peso conveniente para llevarlo con uno mismo también tenemos la opción de tener mayor capacidad de memoria ya que cuenta con un lector para memorias tipo sd todo esto y muchas funciones más a un precio razonable haciéndolo un dispositivo indispensable para el vehículo e inclusive caminata durante viajes